Probablemente ya habéis escuchado que el mundo va peor, ¿verdad? Ya habéis escuchado que los ricos son cada vez más ricos, los pobres son cada vez más pobres y al final las brechas sociales se abren. Tenemos brechas sociales crecientes, no solo en Guatemala, sino tenemos brechas sociales crecientes en el mundo. El mundo cada vez parece ser o parece que la narrativa o la retórica es la de que estamos avanzando hacia una situación donde la pobreza se expande cada vez más, ¿verdad? Y somos de alguna manera bastante pesimistas. Si le preguntamos a la gente, somos bastante pesimistas sobre cómo se está desarrollando la economía en los últimos 20, 30 años y cómo se va a desarrollar hacia el futuro. Entonces, básicamente lo que yo voy a intentar presentar en esta presentación, valga la redundancia, son dos cosas. La primera es cómo se ha movido la pobreza en el mundo en los últimos 200 años y haciendo un énfasis en los últimos 30. Y luego nos vamos a ir a Guatemala. Cómo se ha movido la pobreza y los indicadores sociales en Guatemala y a ver si ha seguido la misma senda que en el mundo o no. Nosotros nos hemos descolgado del mundo, ¿vale? Así que venga, eso es básicamente lo que vamos a hacer hoy. Primera diapositiva que quiero que veáis. No sé si la veis bien. Parece que, o quizás sí. Esto es el número absoluto de personas que viven en pobreza. Entendida pobreza, ¿cómo entenderíais vosotros pobreza? Porque también para entender pobreza y exactamente qué es pobreza, un montón de cosas pueden ser pobreza. ¿Sí? Carencia de recursos para sobrevivir. Es algo, es una definición bastante, pues yo diría que bastante exacta de qué es la pobreza extrema y cómo se mide la pobreza extrema. La pobreza extrema se puede medir más o menos, más o menos de forma objetiva. Oye, ¿qué es pobreza extrema? El que no tiene para comer. Usualmente a los economistas nos gusta la palabra capacidad de agencia. ¿Qué es una capacidad de agencia? Capacidad de tomar decisiones. Cuando uno no come 2.000 calorías al día, en principio 2.000 calorías al día se considera el mínimo para mantenerte. Tú puedes, si estáis a régimen o a dieta, pues sí, menos de 2.000 calorías al día quizá os viene bien durante un tiempo. Pero si consumís 2.000 calorías al día o 1.500 calorías al día durante un año entero, bueno, las mujeres sí pueden consumir 1.500, los hombres no. Ahí sí somos un poquito diferentes, aunque os digan que no. Pero bueno, en cualquier caso, si consumes 1.000 calorías al día durante suficiente tiempo, te vas a quedar desnutrido, ¿vale? No necesariamente, bueno, desnutrido, digamos, ¿vale? Es decir, no vas a tener suficiente capacidad para tomar buenas decisiones. No puedes pensar. No puedes pensar bien con hambre, ¿vale? Entonces, el punto es cómo medir la pobreza extrema. Usualmente medimos la pobreza extrema como la capacidad que tienen las personas de llegar o no llegar a esas 2.000 calorías al día, ¿vale? Hay un proxy internacional que se utiliza, que son, dependiendo del año en el que se mida, 1,9 dólares al día por persona en paridad del poder adquisitivo. Y ahora se ha, la última revisión que se hizo, ahora son 2,10 o 2,15 dólares al día, básicamente porque el dólar cada vez vale menos, ¿vale? Entonces, la idea es, con esos dólares al día puedo consumir lo mínimo para mantenerme con capacidad de agencia. No estamos hablando que vivir en la extrema pobreza o salir de la extrema pobreza signifique vivir en la abundancia. Significa no morirte de hambre, ¿vale? Es esto. ¿Cómo se diferencia eso de cómo se mide la pobreza, por ejemplo, en Estados Unidos o cómo se mide la pobreza, por ejemplo, en Europa? Pues empiezan a medir cosas que no tienen que ver con esta forma de medir más o menos objetiva la pobreza, que es si te puedes ir de vacaciones. ¿Me puedo ir de vacaciones al menos una semana fuera de mi vivienda habitual? ¿Puedo comer tres veces a la semana pollo o carne? ¿Tengo acceso a electricidad? Todos pensaríamos, bueno, todas esas cosas pueden ser más o menos cosas que queremos todos, que todo el mundo debería tener. Pero una cosa es lo que todo el mundo debería tener y otra cosa es comparar con una capacidad de agencia, comparar con esos 2.000 o 2.000 calorías al día. Cuando medimos pobreza extrema y cuando medimos pobreza en países como Guatemala, estamos midiendo esto. Cuando alguien te llega y te dice hay un 20% de pobres en España, en España no hay pobres. Medidos así, o hay menos de un 1% de pobreza, pero bastante menos. Además, no sé exactamente cuántos ahora, 0.7, 0.6, no hay pobreza. Cuando te dicen en España hay un 20% de pobres, en Europa hay tropecientos por ciento de pobres, lo que te están diciendo es gente que no se va de vacaciones. Por lo tanto, cuando hagáis las comparaciones, cuidado que a veces hablamos de pobreza y no estamos hablando exactamente de lo mismo. Bueno, ya pasamos a los datos, ya por fin, ya hemos definido qué es la pobreza y qué estamos midiendo como pobreza extrema. Número de personas en pobreza extrema estuvo creciendo constantemente hasta más o menos 1970. Hasta 1970 hubo 2 billones, 2.000 millones, 2 billones americanos, 2.000 millones de personas en pobreza y desde entonces, boom, al suelo. ¿Vale? En todas las regiones del mundo se ha ido al suelo la pobreza. Ahora vamos a ver alguna, ahora vamos a hacer zoom en algunos lugares, ¿vale? Como proporción, que quizás es más interesante, claro, es que vosotros vais a decir, bueno, 2 billones ha bajado a cuántos ahora, como unos 500, déjame que vea por ahí, pero más o menos, pongamos menos de, un poco más de 500, 600, 700 millones de gente que no llega a las 2.000 calorías al día, la capacidad de la agencia que os contaba antes, pero en proporción, porque el planeta está mucho más poblado ahora que nunca. Tenemos casi 8.000 millones, 7.700, 7.800 millones de personas en el mundo. De 7.800 millones de personas en el mundo, ¿cuántas exactamente no llegan a ese mínimo que hablábamos antes, el 10%? Nunca ha habido tan pocos pobres en la historia como hoy en día. Y si todo sigue así, nosotros vamos a ver en vida cómo la pobreza desaparece. La pobreza extrema desaparece, sí, no, ya intentaremos medir cosas como no irnos de vacaciones, pero vamos a ver nosotros en vida cómo la pobreza ya no existe. Y esto es un hito increíble para la humanidad y deberíamos estar celebrándolo y diciéndolo por todos lados y no fustigándonos a nosotros mismos con una narrativa completamente falsa de los pobres son cada vez más pobres. Y por último, y porque me parece bastante interesante saber dónde está esa pobreza en el mundo, lo que podemos ver es que hoy en día el único lugar donde prevalece realmente la pobreza es en el África subsahariana. La práctica totalidad del resto del mundo se ha ido para abajo en términos ya no relativos, sino también absolutos. En el África subsahariana también se ha ido para abajo en términos relativos, pero no en términos absolutos, está incluso creciendo ligeramente en términos absolutos. En el resto del mundo, pues el sur de Asia, que es el donde todavía permanece algo en India, Bangladesh, todas esas zonas, todavía quedan bolsas de pobreza, pero que claramente están desapareciendo. En el África subsahariana no. Y Latinoamérica, que es donde estamos nosotros sentados ahora mismo, ¿dónde está? Pues está desapareciendo también, prácticamente desapareciendo. Y ahora vamos, después de ver un poco cómo ha ido el mundo, cómo ha ido, definir la pobreza, ver cómo ha ido la pobreza extrema en el mundo, ver cómo nos estamos por fin deshaciendo de la pobreza, de la lacra de la pobreza extrema en el mundo, ¿dónde está Guatemala? En Guatemala ha crecido la pobreza, ha aumentado la pobreza, se han extendido las brechas sociales, como nos cuentan en la televisión o en TikTok, ¿no se han extendido las brechas sociales? ¿Somos cada vez más ricos? No lo sé, vamos a verlo. Lo primero que vamos a ver son el PIB per cápita. Y ya sé que me vais a decir que el PIB per cápita, que leches es eso, y eso no tiene nada que ver con pobreza, y es una media, y bla, bla, bla. Ahora vamos a ver en detalle un montón de cosas. Pero vamos a ver, y toda esta investigación que hice con mi colega Olaf, que está por ahí arriba, toda esta investigación que hicimos fue intentar comparar no solo un año para otro, que hay mucho ruido en los indicadores, sino intentar comparar todo el siglo XXI. Básicamente, cómo estaban vuestros papás y cómo está vuestra generación. Esta es la idea, porque más o menos son 20, 23 años, una generación, quizá, sí, una generación. Entonces, ver cuál era la Guatemala en la que estaban vuestros papás cuando acudieron a la universidad, cuando estaban en edad, acudieron a la universidad y ver cómo es la Guatemala de hoy. Y ver si somos más pobres hoy que la Guatemala que tuvieron que afrontar vuestros papás. Esta es la idea de toda la investigación y la idea de todos los indicadores que vamos a ver aquí. Entonces, bueno, PIB per cápita. PIB per cápita en nivel es bajísimo. ¿Sabéis cuál es la media mundial? Entre 12, 13, esto no sé si son dólares constantes de 2.000, sí, 12.000 dólares. ¿Guatemala dónde está? 3.000, perdón, 4.500. Es un país no pobre, pero que podrías considerar, aunque va como mundial, te considera de ingreso medio-alto, cosa más rara, estás por debajo de la media, te considera ingreso medio-alto, sabe Dios cómo hacen esas decisiones. Pero bueno, podrías considerar un país de ingreso medio-bajo, ¿vale? Por intentar ser, no es desde luego el país más pobre del mundo, pero en nivel estamos bajos, sin ninguna duda. Pero cómo ha ido, eso sería la foto, nos comparamos nosotros con Alemania, pues eso está fatal, nos comparamos nosotros con Estados Unidos, pues estamos fatal. Pero no miremos la foto, miremos la película. ¿Cómo nos hemos movido en los últimos 20 años? Pues la renta per cápita ha crecido bastante, ha crecido un 41%, en términos absolutos, más de 1.300 dólares al año. Y uno puede decir, ya, 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 pero tú me estás diciendo que la renta per cápita ha crecido. Todos los que sepáis, o el ingreso per cápita, el PIB per cápita, todos los que sepáis que es un PIB per cápita, es coger el PIB de todo el país y dividirlo por todas las personas. Entonces, esto no es indicativo de cómo de bien o mal viven las personas. ¿Por qué? Porque la desigualdad ha podido incrementar. ¿Qué pasa si la desigualdad, muy pocas personas cobran muchísimo más que antes? Pues que el PIB per cápita va a aumentar mucho y el resto, cobramos todo lo mismo o incluso menos. ¿Qué creéis que va a ocurrir? El PIB per cápita va a incrementar mucho y los indicadores sociales y los bienes y servicios a los que nosotros podemos acceder no solamente no crecen, sino que a lo mejor se han ido para abajo. ¿Estáis viendo? Por lo tanto, podríais decir, el PIB per cápita no me sirve. Pues yo voy a argumentar que sí sirve. ¿Por qué? Porque aunque no lo creáis, la desigualdad en Guatemala se va para abajo. No, pero no puede ser porque yo veo muchas desigualdades. Eso es que no... Vives en una burbuja y no has ido al pueblito de la última aldea de Huevo de Tenango. Pues está bien, que no estoy diciendo que no. No, que no estoy diciendo que eso no sea verdad y no estoy diciendo que no haya desigualdades. Lo que estoy diciendo es que era más desigual la Guatemala de hace 20 años que la Guatemala de hoy. Bastante más desigual. Y uno puede decir, bueno, pero mira, todavía tenemos... No hay datos más actualizados que 2014. Creo que este año va a salir una encuesta que se llama ENCOBI, que es de donde salen estos datos. Pero lo que tenemos es que el porcentaje de ingreso que se lleva el 10% más rico se ha ido para abajo. Y me vais a decir, bueno, ¿y el 10% más pobre se ha ido para arriba? ¿Qué poco cobra los más pobres? Sí, sí, sin ninguna duda. Lo que te da a ti la gana. Pero los más pobres cobran más que proporcionalmente. ¿Hoy qué hace 20 años? Hoy. Y si tienes en cuenta que la renta per cápita ha crecido, lo que quiero decir es que los más pobres, su ingreso ha crecido más que proporcionalmente en comparación con los más ricos. ¿Estáis viendo? Luego, no solamente es que se hayan hecho los ricos más ricos, que también, sino que los pobres se han hecho proporcionalmente más ricos en estos 20 años. O en estos 20, bueno, estos son 14, pero en estos 20 y tantos años que estamos viendo la renta per cápita. Luego, cuidado, porque aquí tenemos algo interesante. El ingreso de los más pobres ha crecido más rápido que el ingreso de los más ricos y el ingreso de Guatemala en general ha crecido a un nivel bastante alto. Tampoco el más alto del mundo podría crecer al 10% al año. Bueno, ha crecido por debajo, pero sí se ha mejorado bastante la situación. Por lo tanto, ¿qué esperaríamos encontrar en el resto de indicadores? Si el ingreso sube y el ingreso de los más pobres sube más que proporcionalmente, los indicadores más de desnutrición y todas estas cosas deberían mejorar bastante, ¿no? ¿Y mejoran o no mejoran? Pues eso es lo que nos vamos a seguir, las siguientes preguntas que nos vamos a ir haciendo. Este es el índice de Gini. Me lo voy a saltar porque es bastante más... También, esto es un índice que es desigualdad y también ha caído la desigualdad, pero es una forma de medir la desigualdad que es un índice sintético, hay que explicar cómo funciona y todo. Es mucho más útil, sobre todo para una conferencia, ver los otros niveles de desigualdad. Bueno, veamos los indicadores socioeconómicos de Watt. Si ha incrementado tanto el ingreso, si ha incrementado el ingreso de los más pobres, más que proporcionalmente, esperaríamos, evidentemente, que el ingreso, que los indicadores socioeconómicos hubieran mejorado bastante. ¿Lo han hecho o no lo han hecho? Pues venga, vamos a verlo. El primero es la esperanza de vida. La esperanza de vida en Guatemala, 72 años y era 66,8, casi 67 en el año 2000. ¿Es esto un avance brutal, sí o no? Pues sí, 72 años, Estados Unidos debe estar en 77. No estamos ya tan lejos de Estados Unidos. La esperanza de vida crece. Vais a ver exactamente qué es lo que está impulsando. Todavía no lo voy a explicar ahora en detalle un poquito más adelante, pero la esperanza de vida crece en Guatemala. La gente no se muere de hambre por la calle en Guatemala y eso se ve reflejado en una esperanza de vida creciente. Más cosas. Porcentaje de pobreza. Este es un cálculo que agarramos directamente, ya que tengo por ahí a mi colega Olaf. Este es un cálculo que hace explícitamente Olaf. Lo hace de varias maneras. Y lo que hace es, pues, rehacer los datos, que están bastante tergiversados y están bastante mal calculados en Guatemala, rehacer los datos de pobreza. Pobreza medida, como hemos hablado antes. Pobreza medida como capacidad de agencia o capacidad de consumir 2.000 calorías al día. ¿Sí? En la investigación que él hizo, que os invito a que leáis vosotros o a que le invitéis a dar la charla a él aquí, que yo, pues, evidentemente, yo no tengo tanta idea como él de su propia investigación, solamente voy a hacer unos pequeños comentarios derivados de lo que él ha hecho. Que es, ¿cómo calculamos la pobreza? La pobreza, ya hemos dicho antes cómo calcularla, pero explícitamente, ¿cómo la calculamos? Agarramos una cesta de consumo y decimos, este consumo, todas estas cosas que metemos aquí, son las 2.000 calorías al día. Luego calculamos el ingreso de la población y decimos quién queda por encima o por debajo de esa barra de consumo. Para que os hagáis una idea, la barra de consumo para una familia guatemalteca promedio son 1.000 dólares al mes. Toda persona que cae por debajo de 1.000 dólares al mes, persona no, familia, perdón, que cae por debajo de 1.000 dólares al mes, es considerada pobre en Guatemala. Evidentemente, lo que ha hecho Olaf es decir, espera un segundo, porque esta barra es increíblemente alta. En El Salvador es la mitad. ¿Son los precios de Guatemala el doble que da El Salvador? No. Luego, aquí alguien nos está haciendo trampas. ¿Qué pasa si colocamos la barra en la que, a partir de la cual medimos pobreza en vez de 1.000 dólares, la intentamos ajustar en función de las características reales que tienen las familias guatemaltecas? Os voy a poner un ejemplo, y solo uno de las 1.000 cosas que ha investigado él, que es hiperinteresante la investigación. En las familias se consideran una unidad de consumo una persona, pero todo el mundo entiende, si tenéis un hermanito pequeño, que vuestro hermanito pequeño de 2 años no come igual que vosotros, ¿verdad que no? Bueno, pues en Guatemala se considera que sí, que come igual, un niño de 2 años come igual que tú, ¿qué te parece? Y gasta lo mismo que tú. Eso no tiene sentido. Hay que hacer un ajuste en función de cómo, de la edad que tiene el integrante de cada persona a la familia. Entonces, si tienes una familia con tres hijos y los tres hijos tienen 2 años, se considera lo mismo que si tienes una familia de tres hijos de 20. Y eso, evidentemente, no es el mismo ingreso el que necesitas para comprar la comida para unos que para otros. Otra forma de verlo también es, por ejemplo, si es urbano o rural. Nos tengo que convencer que cuesta un pilín más comer en Ciudad de Guatemala que comer en la aldea aquella de Huehuetenango. Si calculamos la cesta para Ciudad de Guatemala, en Huehuetenango todo el mundo es pobre. No quiero decir que no haya más pobreza en Huehuetenango. Sí la hay, de facto. ¿Sí? Lo que quiero decir es que si ponemos la misma barra para todo el país, nos van a salir los pobres exageradamente altos. Bueno, todo esto lo consiguió calcular y recalcular Olaf y nos sale que la tasa de pobreza medida, como os he dicho antes, gente que no llega a los 2.000 calorías al día, es un cuarto de la población. ¿Es eso mucho? Es muchísimo. ¿Es un problema? Es un problema. Pero para solucionar los problemas tenemos primero que medirlos bien. ¿Cuál es el problema? No es la mitad de población. La mitad de población guatemalteca no está en pobreza. Está en pobreza el 25% de la población. ¿Es un problemón? Sí. ¿Ha mejorado el problema? Sí, también ha mejorado el problema. Bueno, esto es calculado como millones de personas, millones de personas en pobreza. En 2000 era 11 millones y medio de guatemaltecos y la población pobre 5,8 millones. Y en 2021 no solamente ha caído en proporción, porque hay muchos más guatemaltecos hoy que en el año 2000, hay 17 millones de guatemaltecos. Ahora tenemos un millón y pico menos de pobreza en términos absolutos. Y si queremos ver el número de personas no pobres, cuánta gente ha conseguido Guatemala dar una vida, bueno, no sé si Guatemala, la gente lo consigue por sí mismo, pero las condiciones económicas lo permiten, más de 7 millones de personas. Perdón, casi 7 millones de personas. Se dice pronto, ¿eh? ¿Ha mejorado la cosa? Sí, ha mejorado. Ha mejorado bastante. Bueno, consumo de calorías al día. Mira, esto es algo también apasionante. El nivel de obesidad ha incrementado en Guatemala. Nos tengo que, o sea, hay más, lo siento, hay más gordos hoy que hace 20 años. ¿Qué pasa con los niveles de obesidad? Esto es una cosa también apasionante. Las personas que están desnutridas, desnutridas, no son obesas. Los países muy pobres no tienen un problema de obesidad. Los países que se van haciendo ricos empiezan a tener problemas de obesidad porque se hacen baratas las calorías y te haces grande gordito porque probablemente tienes que seguir incrementando ingresos y lo que te da a ti la gana para empezar a comer bien. Comer bien, comer muy bien, es una cosa también de ricos, ¿vale? Bueno, en cualquier caso, los niveles de obesidad incrementan. Probablemente es un tema de malnutrición, pero ya no es desnutrición. Ya no es que la gente se muera de hambre, es que la gente come mal, ¿está bien? Pues eso es otro problema, pero que todos los problemas del mundo sean esos, no son hambre, ¿sí? Otra vez relacionado al tema de pobreza anterior que veíamos. Analfabetismo. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el sistema educativo no funciona? Yo creo que funciona regular y, de hecho, pues aquí tengo alumnos que han sido alumnos míos y ya sabéis que alguna crítica os hago, ¿vale? Pero, bueno, en cualquier caso, otra vez, la pregunta no es si Guatemala es el mejor sistema educativo del mundo. La pregunta es si el sistema educativo ha mejorado o no ha mejorado. Y en términos de analfabetismo, el analfabetismo de Guatemala sigue siendo muy alto cuando nos comparamos con el resto del mundo, pero ha bajado un montón, ha bajado muchísimo. Ha bajado del 31% al 17% de la población. Y lo que es todavía más interesante, el analfabetismo juvenil prácticamente está extinto. De facto, la gente que va, la gente joven ya sabe, en un par de generaciones, en una generación ya va a tener una alfabetización completa Guatemala, ¿sí? Que donde falla Guatemala, la gente más mayor que ya no aprendió en el colegio, pues ahí siguió sin aprender hoy, ¿vale? A leer y a escribir. Y en este aspecto, bueno, yo que, algunos que me conocéis ya sabéis que yo viví en Ecuador, yo sé cómo alfabetizaron, porque lo viví, vamos, lo viví, no me lo contó nadie, yo estaba ahí, cómo alfabetizaron a la población mayor en Ecuador y no lo alfabetizaron, es mentira. Solamente quieren aparecer bien en el índice de desarrollo humano, que están estas cosas, y pusieron a los de último año de colegio a darles, que no saben, que de milagro sabían leer y escribir, pusieron a esos a alfabetizar, a enseñar a leer y escribir a la gente más joven. La gente, los países que han, que ya están completamente alfabetizados, muchos de ellos, como el caso de Ecuador, que yo lo sé de primera mano, es falso. La gente mayor está igual que en Guatemala, no sabe leer y escribir o sabe en la misma proporción. Bueno, en términos de millones de personas pasa lo mismo que antes, me voy a pasar esta, porque nos acomodamos. Homicidios, que esta es una cosa también bastante interesante, ahora que está de moda Bukele por ahí a meter a mareros ahí a patadas a la cárcel. Pues, oye, yo, Guatemala, era un país bastante, bastante, estaba top ten en el año 2000, un poquito posterior a esto, esta es la primera cifra que tengo, es 2005, pero en el año 2008, 2009, que probablemente es el pico de violencia que sufrió Guatemala, tenía tasa, era top ten mundial, entre los diez países más violentos del mundo. Y hoy en día, pues la tasa ha caído bastante, ha caído en picado, más de la mitad en comparación con el año 2005, probablemente un tercio en comparación, o no sé si un tercio, pero prácticamente un tercio en comparación con la tasa de 2009, 2010. ¿Es Guatemala un país seguro? No. ¿Es Guatemala un país más seguro que hace 15 años? Sí. ¿Ha mejorado la cosa? Sí. ¿Deberíamos estar contentos de qué ha mejorado la cosa? Sí. ¿Por qué no sabemos qué ha mejorado la cosa o no entendemos qué ha mejorado la cosa? Porque supongo que good news, no news, supongo. No sé qué es, pero a la gente no le gustan las buenas noticias. Y hay cosas que sí son buenas noticias en Guatemala y esta, desde luego, es una de ellas. Acceso a la electricidad, esta cosa también es apasionante. Prácticamente todo el mundo tiene acceso a la electricidad. Tenemos gente por ahí, bochincheros profesionales, diciendo que el acceso a la electricidad no existe. Prácticamente todo el mundo está conectado a la red en Guatemala. Es uno de los lugares donde has conseguido prácticamente un acceso universal y no era un acceso universal hace 20 años. En gran parte del país no había acceso a la electricidad, hoy sí lo hay. Más cosas interesantes. Acceso a internet. Esto es apasionante, está más apasionante que el anterior. No tenía ni Dios acceso a internet hace 20 años. Yo sé que hace 20 años no era tan común tener acceso a internet y lo que les dé la gana. Pero vamos, en el año 2003 sí era bastante común tener en los países desarrollados gran parte de la población con acceso a internet. Y en Guatemala, probablemente esta cifra está sesgada a la baja. Probablemente es más alto que lo que muestra esta cifra. Más de un 50% de la población, 51% de la población con acceso a internet. ¿Estamos peor o estamos mejor? Claramente estamos mejor. En términos de millones de personas, que también lo tenemos puesto aquí, se han conectado más de 8 millones de personas a internet en Guatemala en 20 años. Oligopolio, seguro que habéis escuchado lo malos que son y lo que te da a ti la gana. Ya, ya. Pero aquí está conectada la gente a internet. Bastante más que además en países de la región. Bueno, pero donde seguro me vais a decir donde no va, donde no va, donde estamos fatal es en sanidad. ¿Verdad? Ahí no hay duda, estamos fatal. Otra vez, foto, compararnos con los demás, probablemente sí, pero vamos a ver cómo es la película, vamos a ver cómo era la sanidad hace 20 años en Guatemala o los indicadores sanitarios hace 20 años en Guatemala y cómo son hoy. Proporción de nacimientos con atención médica. Esta va a ser crucial para la esperanza de vida como voy a intentar argumentar en unos minutos. En 2005, solamente un tercio y con atención médica quiere decir o comadrona o médico, ¿vale? Solamente un tercio y ahora dos tercios. ¿Debería ser el 100%? Seguro que sí. ¿Debería ser algo universal? Seguro que sí. ¿Pero estamos en proceso de mejorar esto? Sí. Otra vez, ¿nos tenemos que estar fustigando todo el día de lo mal que va Guatemala? No. Esto ha mejorado y ha mejorado bastante. ¿Vale? Mortalidad infantil. ¿Cuántas veces habéis escuchado que Guatemala es uno de los países con más mortalidad infantil del mundo? Y es cierto. ¿Pero cuántas veces habéis escuchado que es la mitad que hace 20 años? Seguro que no muchas. ¿Debería ser un indicador que bajara mucho más? Sí, sin ninguna duda. ¿Es el peor indicador del mundo? Tampoco es el peor del mundo. ¿Estamos en proceso de mejorar esto? Sí, sin ninguna duda. La principal razón que explica por qué la esperanza de vida ha incrementado mucho en Guatemala es esta. Cuando cae mucho, imagínate, alguien que solo nace y se muere, esto me parece que son los primeros cinco años, si no estoy mal la estadística, si naces y mueres en los primeros cinco años, la esperanza de vida de toda la población, si esto pasa mucho, la tiras mucho para abajo. Si toda esa gente ahora sobrevive, cuando sobrevive, pues te tira la esperanza de vida mucho para arriba. Entonces, estos indicadores muchas veces están evidentemente conectados. Bueno, oye, que has bajado a la mitad la mortalidad infantil. Que seguro que habéis escuchado un millón de veces, porque yo lo he escuchado un millón de veces, que la mortalidad infantil de Guatemala es horrible y lo es, pero seguro que no habéis escuchado muchas veces que es la mitad que hace 20 años. Bueno, esta es la mortalidad materna, algo similar. Este también es apasionante. Riesgo de pobreza por intervención quirúrgica. Básicamente, ¿qué es esto? ¿Qué intentan medir esto? Me aparece cualquier cosa inesperada, tengo que entrar a un quirófano y la pregunta es si una vez que salgo del quirófano entré en pobreza, no era pobre y entré en pobreza. Esta es la pregunta que se hacen. ¿Qué mides en esto? Pues mides, por ejemplo, prevalencia de seguros, si tienes el seguro, lo va a pagar el seguro, no vas a salir pobre de ahí, o precio de los servicios médicos contra el ingreso de la propia población. ¿Vale? ¿Estáis viendo? Es decir, ¿me puedo costear la intervención médica? ¿Sí o no? Pues el riesgo de pobreza se ha ido al suelo, del 32% al 18%. Esto significa que es más accesible hoy la sanidad. Sí, todavía es muy inaccesible. Sí, en los países de Europa es prácticamente cero esto. En Estados Unidos es prácticamente cero por ciento. ¿Debería ser el cero por ciento en Guatemala? Sí. ¿Deberíamos desarrollarnos? Sí. ¿Debería ser? Sí, lo que te da ti la gana, pero esto está mejorando. Otra vez, como prácticamente todos los indicadores que estamos viendo. ¿Vale? Bueno, indicadores de salubridad, que también son muy importantes, para la esperanza de vida. ¿Cómo se han ido desarrollando los últimos años los indicadores de salubridad en Guatemala? Acceso a agua potable. Y esto, esto también generó bastante controversia por ahí en redes sociales, es un servicio básico, no es agua potable como tal. El servicio básico es una fuente de agua mejorada. Por ejemplo, ninguno de nosotros se va ahora al baño, abre el grifo y la bebe, ¿verdad? Pero sí te bañas con ella, pero no te bañarías con aguas fecales, ¿verdad que no? Qué asco. ¿Qué hace la municipalidad de Guatemala? Hace una limpieza de agua que no es una limpieza que la deja completamente potable. ¿A qué se refiere esta estadística? A eso. ¿Vale? A acceso de personas con agua mejor, con alguna fuente de agua mejorada. No necesariamente con una fuente de agua limpia o completamente limpia. ¿Vale? ¿Ha mejorado? Sí. De hecho, casi es universal esto. Casi universal el acceso a un servicio básico de agua. ¿Dónde, desde luego, ha mejorado Guatemala, aunque en términos absolutos no lo ha hecho? Este probablemente es el peor indicador de todos los que os he enseñado es este. Y también ha mejorado. Este es el peor de todos, donde menos se ha mejorado, que es el acceso a una fuente de agua segura. Es decir, llego a casa y me puedo beber un agua que sea saludable. Eso es donde hay, desde luego, un gran camino todavía por recorrer y donde ha mejorado la cosa, pero no ha mejorado mucho. De hecho, creo que lo tenemos aquí. En términos absolutos, ya sabéis, ha crecido mucho la población en Guatemala, pero en términos absolutos sí hay un millón trescientas mil personas más que antes sin acceso a agua, a una fuente de agua segura. Otra vez, términos absolutos y términos relativos. En términos relativos ha mejorado. De hecho, hay más de cuatro millones de personas ahora con un acceso a agua segura. Pero en cualquier caso, hay más personas que es el único indicador que en términos absolutos se empeora. El único, de todos, de los que os he enseñado y van unos cuantos. Pero bueno, mortalidad por diarrea. Esto también es bastante interesante porque lo que te da una idea es de si ha mejorado o no ha mejorado la diarrea. Da muchas veces por comer algo en mal estado, por comer o por tomar agua en mal estado. Y sí ha mejorado bastante. Otra vez, sigue siendo un indicador muy feo. Debería ser probablemente cero en un país desarrollado, pero se ha ido un tercio o casi un tercio de lo que existía en 2005. Bueno, prevalencia de desnutrición. Seguro también habéis escuchado mil veces los problemas de desnutrición que hay en Guatemala. ¿Son reales? Sí. Existen, sí. Esto es parte de la gente pobre que de verdad ya entraría dentro de lo que consideraría, de ese 25% como hemos visto antes, de la gente más pobre que considerarías ya que prácticamente no tienen suficientes nutrientes para continuar para esa capacidad de agencia que hablábamos antes. 22% contra 16%. ¿Mejora la cosa? Una vez más, sí, mejora la cosa. Hay muchos menos desnutridos que hace 20 años en Guatemala. Y por último, los indicadores educativos generales. Ya hemos visto antes la tasa de alfabetización o de analfabetismo y ahora vamos a ver los indicadores generales de educación. ¿Vale? Y con esto vamos a terminar ya. Matriculación en primaria. Esto tiene que ver con la alfabetización de los jóvenes que veíamos antes. La matriculación en primaria prácticamente es universal. Esto es una tasaneta. Es como es universal. Básicamente, ¿qué es lo que significa? Pues que la alfabetización de facto ya también es universal. ¿Vale? O casi universal. Tampoco es totalmente universal, pero prácticamente universal. Pero más interesante que eso. ¿Cuánta gente acababa la primaria? La empezaba, sí, pero ¿cuánta la acababa hace 20 años? La mitad. ¿Y cuánto la acaban hoy en día? Prácticamente todos los que la empiezan. ¿Estáis viendo? ¿Esto qué significa? Que de facto tienes esa gente. Yo sé que primaria es educación muy básica o lo que sea. Ya, pero es que antes no existía esa educación tan básica y ahora sí. Ahora sí existe esa educación tan básica. ¿Vale? ¿Dónde tiene todavía muchos problemas Guatemala? Aquí en la educación. Perdón, he dicho básica antes. Bueno, que sea muy básica no significa ser educación básica. Pero bueno, esto es la educación básica. Solamente uno de cada cuatro se matriculaba hace 20 años y ahora la mitad. El objetivo es que esta también sea universal. O sea, estamos muy lejos de conseguir la universalidad, pero hemos conseguido el doble en proporción. ¿Sí? Y por último, la diversificada que solamente lo consideraban, lo conseguían el 15%, se matriculaban el 15% en el año 2000. Hoy, uno de cada cuatro. Y por cierto, estos indicadores han empeorado mucho. Estos son 2022. Estos indicadores han empeorado mucho en 2020 con la pandemia. ¿Vale? Todo eso, de encerrarnos en casa, de no ir a clase, lo que sea, sabemos que ha impactado de forma muy negativa en la calidad educativa. Eso tampoco lo vais a escuchar mucho. Fracaso escolar. ¿Cómo se mide el fracaso escolar? El fracaso escolar son los que o abandonan, o sea, no terminan la educación, o los que sí, los que se salen por cualquier causa, ya sea abandono o porque no pasan de curso, son unos animales y ya, fuera de aquí. ¿Vale? Por cualquier causa, esto se mide el fracaso escolar así. ¿Cuál es el fracaso escolar? ¿Escolar en primaria en el año 2000? 26%. Y ahora 15%. ¿Ha disminuido? Sí, bastante. Esta también es apasionante. El porcentaje de, porque es un desastre, evidentemente, esta no la pasan ni los profes. Entonces, bueno, ¿cuántos pasan la prueba estandarizada de mates? El primer año que se hizo, si no estoy mal, fue el año 2006, entonces, pues esos son los primeros datos. ¿Y cuánto la pasan hoy en día? 14%. Es un desastre absoluto. Esto es lo que os digo cuando estáis en clase y os hago restar llevándoos una y no sabéis, para mataros, efectivamente. Pero, en cualquier caso, el 15% lo consiguen hoy y solo lo conseguía el 5% en el año 2006. ¿Vale? La de lenguaje la pasan unos cuantos más, ya sabéis, probablemente ahí hay más, yo prefiero la de mates, es más difícil hacer, no hay rango a la interpretación tanto, aquí eso sí lo sabéis hacer, empecéis a hablar así mucha paja y a lo mejor os pasa la de lenguaje, pero la otra no, ¿vale? Entonces, bueno, esto es básicamente lo que os quería contar, esto al final lo que nos quiere decir es dos grandes cosas o dos grandes resultados de esta, ya no de la investigación, porque la investigación es uno, pero en general de la conferencia lo que quiero que os llevéis es el mundo sí está mejor, el mundo mejora, mejora constantemente, muy posiblemente vamos a ver en vida nosotros que la pobreza desaparece y Guatemala es parte del mundo y igual que el mundo está mejorando, nosotros estamos mejorando. Gracias. Gracias.